Recibamos con un fuerte aplauso, ahora sí, señoras y señores, a Ezequiel Valdés con su trío, Alambre González, ahí están Luis Chávez y Alfredo Facholo, ¿verdad? Bienvenido a Facholo, ¿cómo va? ¿Cómo te va, maestro? ¿Cómo bien? Gracias, papi, bien, bien. Bueno, gente de Mar del Plata, Alambre, mítico guitarrista del rock nacional, con historia allá que arranca con Mam o antes? Uy, con Mam, sí, nos fuimos bien atrás. Bueno, tenemos la historia, tenemos nuestra historia. Por el 78, con Moyo, con los dos Moyo, con Omar Moyo, Ricardo Moyo y Juancito Roré, que fue el baterista de La Pesada, de Subgéneres, y bueno, nada, y Diego Arnedo, que es hoy actualmente dividido, es parte de Sumo, así que bueno, seguimos remando, pasan los años y seguimos dando. Totalmente. Ezequiel Valdés, ¿tenido más uno? Sí. ¿El cuartel? El más uno llegó tarde, pero le pusimos el más uno porque el cuartel me sonaba la mona que me... Ya perfecto, me encantó. Lo quise esquivar, eso. Me gustó. ¿Y cómo viene la reunión con...? Es una junta de amigos que nos juntamos a tocar. La verdad que es un gusto todavía acá con el señor. Muy contento para mí también, sí. Con Alfredo. La serie de los parten unos músicos del carajo, así que bueno, y calentando un poquito para la noche estar ahí en el fondo. Es que bueno, esta noche, ¿a qué hora? Hoy a las 22 horas en Dickens y mañana también. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Qué va a ver la gente? Va a haber blues, canciones del señor, canciones mías, algún tema de Jeff Beck o de algunas personas que nos dicen. Bueno, qué grosso lo que pasa con el blues en Argentina, ¿no? Hay una movida increíble. O sea, hasta el punto que los morochos de Chicago a veces cuando vienen a tocar no pueden creer que se toque tan bien blues. Y bueno, incluso la música negra, ¿viste? La música de ellos, el funk, el soul. Hay muy buenos músicos, ¿viste? Bueno, y estará bueno para vos ver otras generaciones que siguen tocando, que siguen aprendiendo el instrumento. Exactamente. Mantienen viva la tradición, ¿no? Exactamente, ¿viste? Así que bueno, la onda de seguir tocando y que los pibes nuevos también escuchen todas las músicas, no solamente como digo yo, blues, rock, que escuchen también las músicas nuestras, que está buenísimo. Mirá, la otra vez subí a Facebook, ¿viste? Ahora viene, ¿cómo se llama este armoniquista? Bueno, muy famoso de Chicago. Y entonces subí a Hugo Díaz y dije, muchachos, ¿todo bien? Pero escuchen también, escuchen un poquito esto también. Sí, sí, claro. Como para repartir un poquito toda la cosa. Pero nada, seguimos tocando y disfrutando de esto que hacemos, ¿viste? Que está muy bueno. Bueno, está buenísimo. ¿Tenemos música en vivo? ¿Están para hacer algo? Sí. Repitamos la cita. Hoy, 22 horas. Hoy, 22 horas y mañana en Dickens Pro. Hoy y mañana, 22 horas, para ver a Alambre González. Hace aquí el Valdestrio, con música de Mar del Plata. Mucho talento, muy buena música. ¿Disfrutamos algo ahora? ¿Qué van a hacer? Stratus de Virico. Dale, arriba. En vivo, el Valdestrio y Alambre González. 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 ¡Wow! Valdez Trigo, Alambre González Impresionante en vivo, no se los pierdan Maestro, muchas gracias por venir Nos vamos a su corte y ya volvemos con más de 10